Música Somos tres gomosos por el fútbol, tres enfermos por el fútbol que en determinado momento de la vida nos encontramos y decidimos trabajar juntos. Nuestro proyecto se llama Segundo Tiempo Documental. Investigando mucho nos encontramos con la historia de Andrés Felipe que fue un personaje que tuvo que retirarse del fútbol por circunstancias de la vida y su rodilla quedó totalmente destruida y él con sus ganas de salir adelante fue capaz de superar estas adversidades y fue capaz de volver al fútbol profesional como en estos momentos se encuentra. Música Él es todo para mí, él es todo, él es el niño de mis ojos. Empezamos a entrar en la vida de Andrés a investigar toda su vida, su carrera futbolística y su familia. Ya después empezamos a grabar cosas, toda la historia pues con él la entrevista, empezamos a grabar cosas de entrenamientos, partidos y cosas así para tener material para luego pasar a la edición. Yo recuerdo que el día que me iban a operar yo ya me dirigía hacia la operación y mi madre fue la persona que al salir de mi casa fue la que se opuso a que yo fuera. En nuestra documental aparte de Andrés Ortiz también tuvimos a Bendito Jajardo que es una gloria pues del fútbol colombiano y contamos toda la historia de él, de cómo el jugo lesionaba toda la vida, entonces es como el paralelo entre la historia de Andrés y él, porque Andrés se tuvo que operar y parecía que no daba y a cambio el Bendito sí dio pero no le dio tan larga como él creía, entonces es el paralelo de esas dos historias. ¡Gol! ¡Gol!